Sí, ya estamos en casa, como tú puedes ver, ya estamos un poco más tranquilos, pero sin embargo no voy a poder, yo creo que estar en el lugar donde más me gusta, apoyar a los muchachos, pero también desde aquí estaremos haciendo fuerzas para que todo salga bien, al igual que siempre lo hago, están en el camarín, ya puedes ver siempre en cada partido, estoy con mis creencias y basándome, pidiendo a la Virgencita del Socavón, al señor Tata Laguna, a todos los que tú puedes ver en este momento. Varios cuadros de diferentes generaciones, ¿qué te inspira? Bueno, buenos recuerdos, buenos recuerdos, aquí puede haber cuadros de los campeonatos que hemos sacado, que ha clasificado San José como campeón, subcampeón, y algunos otros cuadros más, pero eso me hace a que yo siga con más fuerza, tratando de recordar esos momentos que luego han vivido en el pasado, pero sin embargo recordando que ese estadio siempre han estado colmados de público y siempre San José, como está demasiado repetido a veces, tiene la mejor hinchada, mucha gente que siempre donde va San José está pendiente de lo que pasa.